Bueno, como les adelantaba en el bloque anterior, vamos a hablar de series. Este fenómeno impresionante a nivel mundial. Y llegó la guía Why So Series, justamente de Wilmar Umpierres. Es una guía por las mejores series de todo este siglo. La verdad que está buenísimo, una guía súper completa, que tiene alrededor de 150 series, con una reseña. Está sumamente interesante todo lo que tiene el libro. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor. Contame un poco, ¿150 series? 150 de un universo de 500 en algún momento. Y ya como era un disparate 500, comenzamos a bajar, porque era una enciclopedia británica prácticamente. Y bueno, era una exageración. Y bueno, decidimos en algún momento reducirlo a 150, porque de esa manera también afinamos un poco el criterio. El criterio. Se hace un poco más riguroso, digamos, el criterio. Y bueno, quedó en 150. Yo hoy, pensando, claro, creo que todas las personas nos hemos enganchado con alguna serie. Todo lo que, esto que llamamos, que aparece el término maratón de series, porque es una nueva modalidad de consumo también, con las plataformas digitales, el desarrollo, ha cambiado todo. Cambió nuestra forma de ver, creo que la irrupción de las plataformas y de estos aparatitos, de los celulares, que nos han colonizado la vida, prácticamente, no somos capaces de sobrevivir sin ellos. Y la industria se dio cuenta de que pasamos buena parte del día mirando el celular. Entonces, bueno, las plataformas atacaron el punto más flaco que tenemos, que es el celular, que es la tecnología. Entonces, la serie ya no es un evento televisivo. Es muy difícil ver a una familia en torno a un aparato de televisión viendo una sola serie. Lo más probable es que si hay cuatro personas en la familia, las cuatro se estén viendo cosas diferentes. Con sus pantallas individuales. Exactamente. Y viendo cada uno su cosa, su elemento. Y vos, justamente, como crítico de cine, periodista, como alguien que ha escrito diferentes libros y has hablado de cine, ¿cómo ves también el tema de los contenidos? Porque también hay algo que se ha ido modificando a la hora de hacer una realización audiovisual. Eso también cambió dramáticamente, me parece. Si uno toma los últimos 20 años, de hecho, este libro trata de focalizar el tiempo que lleva este siglo, cambió la forma. Cambió la forma de producir, que eso también nos modifica la forma de ver, lo que decíamos del celular. Pero también comenzó una suerte de producción a la Henry Ford, digamos. Muchos productos parecidos. Cada país del libro está dividido en continentes. Tenemos Europa, tenemos Inglaterra, que alguien podrá decir, pero es Europa. Bueno, sí. La puse aparte porque... Tiene un porqué. Tiene un porqué. Estados Unidos, América en general, Estados Unidos y Latinoamérica. Hay alguna canadiense también. Y cada una de ellas tiene una característica particular. Pero la forma de crear cambió muchísimo en los últimos años. Porque la industria tiene la obligación de generar contenido permanentemente. Un número que creo que habla por sí solo. Solamente en Estados Unidos, el año pasado, se estrenaron 1.300 series. Es impresionante. Dije bien, 1.300 series. O sea, no te da la vida. Claro, si posible. Necesitas tres vidas paralelas para poder ver. Y algo que decías recién, ¿no? Que también quienes crean o las plataformas saben qué condimentos son necesarios también. A veces eso empieza a pasar. Eso de que esto, bueno, hay un par de series y hasta las plataformas te las clasifican. Sí, sí, claro. El algoritmo ya es más inteligente que vos. El algoritmo sabe cosas de vos que vos ignorás. Que vos no tenés ni idea. No tenés ni idea, pero él ya lo sabe. Lo sabe por el menú que elegís y por el movimiento del mouse. Yo creo que ahí es interesante la guía. Porque justamente para, de alguna manera, no quedar tan atrapado en ese algoritmo. Sí. Sino a tener una elección sabiendo qué vamos a consumir. Exacto. Hay un estudio que está hecho, sí, eso hace dos o tres años. Yo supongo que debe seguir siendo válido acá en Uruguay. El promedio de las personas que buscan una serie están 40 minutos buscando. O sea, es un tiempo de un partido de fútbol. No, es que la empezás a ver y te dormiste. Claro, es haciendo zapping. No es buscando, 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 buscando y terminás viendo algo que ya viste o algo que no te gusta o por cansancio, algo que no te gusta de todo pero que por lo menos te pone la cabeza en otro lado. Eso también juega. Entonces, en esa vastedad, en ese océano imposible de abarcar que es la oferta que tenemos hoy, bueno, nos ocurrió que de repente hacer un listado de 150 series que probablemente muchas de ellas no sean mainstream, digamos, no sean las más conocidas, pero que tienen a mi criterio una calidad que las hacen destacables. Es decir, bueno, acá está esto, que es una mínima parte de lo que existe. Si ves, no sé, la mitad de estas que están acá, probablemente te hagas una idea o un panorama más o menos global de lo que está ocurriendo en el mundo en materia de sedes. Muy interesante esto que decís. Y lo de poder ver de otros lugares, porque a veces nos pasa que somos muy bombardeados por los Estados Unidos y consumimos eso. Sabemos que muchas veces tiene una realización excelente. Son los mejores porque lo inventaron. Claro. O sea, eso creo no merita ningún tipo de discusión. Total. Son los mejores porque inventaron este negocio. Por supuesto que dentro de todo lo que ellos producen, mucho, por un tema matemático, no es de buena calidad, pero cuando hacen las cosas bien decís, bueno, acá cambió el paradigma. Porque el paradigma siempre lo han cambiado ellos. Si hablamos de los Sopranos, cambiaron un paradigma. Si hablamos de los Simpsons, cambiaron un paradigma. Si hablamos de Breaking Bad, cambiaron otra vez el paradigma. O sea, cuando la pegan, bueno, le pegan un sacudón al universo del audiovisual. Tal cual. Ahí estamos viendo, por ejemplo, previamente veíamos The Lost, que también fue otro de las grandes series, y ahí estamos viendo Merlí. Sí, que también es un fenómeno fantástico, y además que plantea temas con una sensibilidad muy particular y que son temas universales, digamos, que nos atañan a todos prácticamente. Es una gran serie española que además en España se ha producido muchísimo. O sea, el despegue del audiovisual español a partir de 2005, 2007, es tremendo. Si hacemos una lista de las buenas producciones españolas de los últimos 10 o 15 años, es increíble. Claro. Han tenido acceso a fondos, pero además lo saben utilizar. Lo saben utilizar. Y ahí, bueno, estamos viendo justo esta que tiene muchos capítulos, muchas temporadas y por años. Pero después también aparecen las series que duran pocos capítulos, pero que son muy intensas, ¿no? Claro, que son las que más me gustan. Bien. Porque a mí me suelen desgastar un poco si estamos hablando de 8, 9, por ejemplo. Que ahora se está notando que está comenzando a cansarse la serie. Porque detrás de una serie hay gente que escribe, básicamente. Son los guionistas. El fenómeno de España, y te abro un paréntesis, generó un tema muy particular con La Casa de Papel. Que podrá gustar o no. A mí me gustó la primera temporada. No está en el libro, antes de que alguien diga. No está en el libro. Me hago cargo. Ellos inauguraron una forma de construir el relato que tiene que ver con tomarle la temperatura, digamos, permanentemente al espectador a ver qué personaje le gusta, qué personaje no. Claro. No lo inventaron ellos, pero fueron los que mejor lo aplicaron. Entonces, bueno, a la gente, entre comillas, no le gusta X personaje, bueno, lo sacamos. Lo sacan. Ahí es cuando los actores sufrimos. Exacto. Entonces, digo, ¿cómo te parás para hacer un papel cuando de repente das lo mejor de vos? Claro. Te atás a lo que dice el guion, a lo que está escrito, das lo mejor de vos, pero a la gente no le gustó y la gente decide que ya no sos operativo para esa serie, para esa producción. Te tenés que matar. Es increíble. Entonces, bueno, forma parte de todo ese universo que tenemos hoy que, bueno, vino a colonizar una parte de nuestra vida. Pero esto que planteás es una vez que la temporada ya fue subida toda a internet, o sea, para la segunda temporada es que hacen esas decisiones. Sí, sí. Claro. Si va bien, si funciona y hay una segunda temporada, empiezan a tomar esas decisiones. Van hacia otro rumbo. Exacto. Porque, bueno, nada que ver con, voy a otro lugar, ¿no? Sí. Cuando veíamos las telenovelas argentinas, por ejemplo, en otro tipo de televisión. Claro. Pero ahí sí se sacaban los personajes porque veían el rating. Exacto. Eso también. Había que medir, ver cómo estaba eso y ver qué intensidad se reescribían cosas para ver si se lograba recaptar ese público que se iba. Tal cual. Pero la televisión cambió. Ha cambiado. Y no creo que mate al cine porque también es una discusión que siempre está arriba de la mesa. Bueno, las series van a matar al cine. No, el cine va a existir siempre. Claro. De hecho, nunca se produjo tanto como ahora. Nunca, claro. Después hay series también que habla de este tipo de series. Por ejemplo, Black Mirror, ¿no? Las que nos muestran y nos plantean otro universo, otra realidad. Nuevos paradigmas, paradigmas sociales. Black Mirror, que es una de mis preferidas. Eso fue impresionante. No, es tremendo. Es tremendo, pero detrás de eso hay uno de los tipos que mejor sabe escribir en el Reino Unido y que supo ver para dónde va la sociedad contemporánea. Entonces, creo que los temas que esa serie ha puesto arriba de la mesa tienen que ver con cosas que nos preguntamos todo el tiempo. ¿La tecnología nos va a apabullar? ¿La tecnología nos va a suplantar? ¿La tecnología va a decidir lo que queremos? Bueno, está ocurriendo. Ya está pasando. La noticia es que está pasando. Totalmente. Entonces, bueno, las series creo que cumplen esa función. Es buenísima esa serie. Después también había una reseña de Morning Show, también muy buena serie, con Jennifer Aniston a la cabeza y Chris Witherspoon. Sí, y el universo que tiene que ver con el periodismo y la televisión y lo que está detrás. Eso también, la cuestión esta de la cancelación, temas muy actuales que suceden, que está bueno. Lo estamos viviendo hoy, o sea, el universo de las series ha cambiado, se ha modificado, está evolucionando, así como estamos evolucionando nosotros como personas o como sociedad. Totalmente, bueno, algunos, algunos todavía no han salido de la cabana todavía. Si tuviésemos que hacer un top five, ¿lo podrías hacer o es muy difícil? Sí. De recomendación para quienes estén del otro lado, que empiezan sus vacaciones, que es un lindo momento. Primero que nada, vayan a buscar el libro y hagan su propio top five. Vayan a la librería, se lo compren y arman su top five. Pero si hay, para conocer el tuyo. Te diría la temporada uno de True Detective, que me gustó muchísimo, muchísimo. Te diría Bron Broen, que es una serie sueca, que tiene varias versiones, pero esa primera original sueca es maravillosa. Te diría Capital Inhumano, una francesa que también hace pie en la realidad del universo del trabajo de hoy. Excelente. Te diría Ocupas. Ocupas, mirá, del año 2000. Sí, para ver en qué andaba la televisión argentina en el comienzo del siglo. Y vemos que andaban bastante bien rumbeados. Muy bien. Claro, está Ocupas, por ejemplo. Acá está, Ocupas. Sí. Buenísima. La televisión argentina ha cambiado mucho, ha evolucionado a pila y ha logrado artefactos de gran calidad como esta, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. El marginal está también. El marginal está también y creo que es inevitable. Yo creo que ya es hora que el marginal vaya cortando. Vaya cortando. Sí, porque está quedando muy, pero muy pesada. Excelente. Wilman, Why Show Series, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿En todas las librerías? En todas las librerías. Muy bien. Entonces, vayan a su búsqueda para esta guía que está buenísima, sumamente completa de todas partes del mundo. Y bueno, se vienen unas vacaciones. ¿Tenés tiempo para disfrutar de una serie? O no tenés tiempo y lo haces igual, porque eso también, ¿no? Todos nos hacemos al ratito en algún momento. Por supuesto. Todo está pensado para que en algún momento, sea como sea y en el medio que sea, puedas ver un capítulo. Puedas ver un capítulo. Excelente, entonces. Muchas gracias por estar acá. A vos. A vos. Y ustedes ya saben, vayan a la librería y busquen esta guía que está sumamente interesante.